Y yo he convocado, como necesidad histórica de este momento, a una gran revolución del Estado para terminar de demoler el viejo Estado burgués, pero sobre todo a los viejos conceptos del poder que se delega, del poder que no se ejerce y se secuestra, la mentalidad colonizada, que siente que el poder es otro y el poder no es sí mismo. Es una gran revolución necesaria para renovar, para cambiar tantas cosas de las cuales nosotros nos quejamos diariamente, de la burocracia, del burocratismo, de la corrupción, de lo mal hecho. Claro que sí. Decía mucho el comandante Chávez en aquellos años 93, 94, 95, un pensamiento del libertador. A ver si me acuerdo ahorita. Creo que dice, aquí está el historiador Pedro Calzadilla, ex ministro de Cultura y el historiador Vladimir Acosta, profesor universitario. Creo que dice el libertador, las gangrenas políticas no se curan con paliativos, solo con una revolución. Aunque no tenemos cangrena política nosotros, en ningún aspecto de la revolución, pudiéramos parafrasear a Bolívar y decir, las burocracias, la corrupción, la indolencia, lo mal hecho no se cura con paliativos, se cura con más revolución y por eso es necesaria una revolución profunda del Estado. Bastante lo planteó en su libro El Estado y la Revolución. Vladimir Ilis Ulyanov. Ustedes saben quién es Vladimir Ilis Ulyanov. Nació aquí en San Felipe. Lenin lo planteó con mucha claridad y certeza, una de las tesis de mayor vigencia política de Lenin.